Que nunca falte tu mano en la mía Que tu corazón no deje de latir por mi Que tu boca diga que me necesita Infinitamente sigas dependiendo Temerosa de que no me pase nada, nada Que nunca falte tu luz en mi alma Para que yo pueda aterrizar sin miedo en la pista Que tu corazón me sirva de valida Cuando ya cansada de mis tonterías Este gran idiota no te deje ir jamás, jamás Yo sin ti no soy nada La vida se me va de largo Si me faltas Yo sin ti no estoy vivo La vida no se encuentra aquí En tu olvido Te juro que no sé vivir Te juro que no estoy aquí Yo sin ti Que nunca falte tu luz en mi alma Para que yo pueda aterrizar sin miedo en la pista Que tu corazón no sirva de valida Que tu corazón no sirva de valida Yo sin ti no soy nada Yo sin ti no soy nada Yo sin ti no estoy vivo Yo sin ti no soy nada Yo sin ti no soy nada Yo sin ti no soyorte